La atención de los dominicanos está centrada en las elecciones el próximo domingo cuando se votará por un presidente, 32 senadores y 190 diputados. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de noticias del grupo Telemicro RD decide calentando los motores, Rosani. Así es, Julieta, durante las últimas semanas el tema político electoral ha acaparado las planas mediáticas y lógicamente hoy no es la excepción. Iniciemos de inmediato con una cobertura de equipo encabezada por nuestra compañera Wendy Hill desde el Centro de Divulgación de la Junta Central Electoral. Wendy, buenas tardes. Sí, muchísimas gracias, Rosani, Julieta. Muy buenas tardes para todos ustedes. Me encuentro precisamente en el epicentro de estas elecciones y es que este es el espacio que ha condicionado a la Junta Central Electoral para transmitir los resultados el próximo domingo. También aquí es donde la Junta Central dará inicio al proceso de votación a las 7 de la mañana este 19. El salón donde se realizará la divulgación de los resultados cuenta con 35 pantallas, una por cada provincia y tres generales que fueron colocadas en la parte frontal. Las proyecciones son de unas 200 mil personas que trabajarán en los comicios, incluso ahí están incluidos los 60 mil miembros de la Policía Militar Electoral que tendrá a cargo la seguridad y el orden. En el evento participarán más de 20 misiones internacionales en calidad de observadores electorales que equivalen a unas 400 personas a las que se sumarán a las 1,536 representantes nacionales debidamente acreditados. Además, estarán observando miembros del cuerpo diplomático designado en el país instituciones autónomas o entidades académicas de nivel superior a ser invitados por los partidos políticos, el Ejecutivo u otro poder del Estado. Al igual que en los comicios de 2020, se volverá a votar entrenando una ley orgánica de régimen electoral, la 2023. La Junta Central pues precisó que el boletín se difundirá una vez los colegios electorales hayan contabilizado el 20% de los votos, o sea, a las 8.30 de la noche. Sobre el proceso en el exterior, sostuvo que en Europa la votación iniciará y terminará primero, pero que los resultados no se darán a conocer. Hasta tanto no se dé el primer boletín en la República Dominicana. Y bueno, lo cierto es que la Junta Central Electoral durante meses ha estado inmersa en este proceso, en este montaje electoral. Para eso tenemos a nuestro compañero Osiris Mora en la sede central del árbitro de comicios para que nos diga en este punto cómo está el proceso de organización de estas elecciones. Muy buenas tardes, Osiris. Gracias, Wendy Hill. Buenas tardes. Aquí en esta sede de la Junta Central Electoral, el ambiente que se vive es de normalidad a solo horas de llevarse a cabo las elecciones presidenciales y congresionales de este domingo. Ya el organismo de elecciones distribuyó en las distintas juntas electorales todas las valijas y demás materiales a utilizar en el torneo electoral para que las mismas hagan lo propio en todos los recintos de votación. También se han instalado la mayoría de los equipos técnicos y electrónicos a utilizar en las elecciones. Te cuento, Wendy, además, que para hoy el pleno de esta Junta Central Electoral recibió la visita de una representación del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep, para informarles a estos de todo lo relativo al montaje. Escuchemos. Para brindarle nuestro apoyo en este proceso electoral, el cual apenas faltan horas, un par de días para celebrarse. Hemos observado que todo está transcurriendo en orden. Ya todas las boletas, las urnas, todo está repartido para que pueda el proceso llevarse a cabo. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que acuda a votar masivamente en estas elecciones, porque eso es lo que nos da un derecho después a poder reclamar en un futuro cuando las acciones no están bien hechas. El que no vote y se quede en su casa no tiene derecho a reclamo. Para mañana se tiene previsto que la Junta Central Electoral realice una prueba con los equipos de transmisión y digitalización de datos a utilizar en las elecciones de este domingo. De mi parte es todo lo que tengo desde esta Junta Central Electoral, pero ahora doy paso con mi compañera Viviana Hinoa, quien tiene más detalles en lo concerniente a este montaje de las elecciones. Adelante, Viviana. Muchas gracias, Osiris. Buenas tardes. Desde las juntas electorales del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, se trabaja arduamente en el traslado de los equipos y materiales que serán utilizados en las elecciones presidenciales y congresuales de este domingo. Las valijas y equipos tecnológicos están siendo distribuidos hacia distintos recintos electorales desde la tarde del jueves. En Santo Domingo Este ya ha recibido todo el material electoral. En el día de ayer se estuvieron distribuyendo los equipos y valijas a dos demarcaciones, dos circuncriciones exactamente, la número dos y la tres. Y en este día, en el día de hoy, se está haciendo la distribución en la circuncrición número uno. Esos equipos de ETA, tenemos una impresora, tenemos escáner, tenemos la computadora, tenemos los equipos de la fuente y eso es lo que incluye. Se completará en el día de hoy y que va muy avanzado desde nuestros tres centros de acopio y ya en el día de mañana, en horas de la mañana, a partir de las ocho de la mañana, estaremos pues entregando este material a los presidentes y a los secretarios de los colegios electorales para la preinstalación. Tras concluir el proceso de distribución, se tiene previsto para este sábado la instalación y revisión de los dispositivos tecnológicos de digitalización, escaneo, impresión y transmisión de datos. Todos los representantes de los partidos políticos acreditados tienen que enviar su delegado para que estén presentes al momento de la instalación y verificar que todo transcurre normalmente. El proceso está muy adecuado, la Junta Central Electoral ha abierto todo el proceso para que nosotros podamos revisar todo lo que se va llevando a cada uno de los recintos electorales. Los partidos políticos hemos estado pendientes, presentes y representados de manera que entendemos que ningún partido político puede decir que se le ha cuartado el derecho a la participación. Para agilizar el proceso de distribución, la Junta del Distrito Nacional ha instalado tres centros de acopio. En el municipio de Santo Domingo Este, el proceso se ha realizado desde el Parque del Este. Sin embargo, en Santo Domingo Oeste, la entrega se realiza desde su sede. Debido a las elecciones presidenciales y congresuales, la Junta Central Electoral suspendió los servicios de atención al ciudadano. Eso es todo. Ahora pasamos con nuestra compañera Camila Santiago, quien hizo un recorrido por las diferentes escuelas donde funcionarán los colegios electorales y nos tiene más detalles. Buenas tardes, Camila. Cuéntanos. Muchísimas gracias, Viviana. Muy buenas tardes. Pues este viernes, el Ministerio de Educación inició desde las 8 de la mañana la entrega de los recintos públicos y privados que serán utilizados durante los comicios de este domingo. Tras la entrega de los recintos, el personal de las juntas electorales iniciarán el despliegue y distribución de las pelijas que contienen los materiales, equipos de escaneo, digitalización y transmisión de resultados electorales que se usarán en las elecciones. Dichos equipos iniciarán a instalarse a primeras horas desde sábado 18 de mayo. Para estas elecciones presidenciales y congresuales, se instalarán 17.310 colegios electorales distribuidos en 4.418 recintos de votación en todo el territorio nacional. Todos estos recintos abrirán sus puertas a la ciudadanía a partir de las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. De esta manera concluyo mi reporte. De inmediato le doy paso a mi compañera Giseth Buen. Así es, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Llegó la hora cero para que más de 8 millones de dominicanos, tanto dentro como fuera del territorio nacional, ejerzan el mayor acto de civismo y democracia. La cita en las urnas será para escoger 264 cargos, entre ellos el presidente, el vicepresidente, 32 senadores y 190 diputados, así como otros 20 diputados al Parlamento Centroamericano o Parlacen, e igual cantidad de suplentes. Según el padrón electoral, los mayores de 36 años representan el grueso de votantes, con un 62.38% de los 8.1 millones de votantes hábiles. Este porcentaje supera el voto joven, pues hasta los 35 años los electores suman 3.064.810, equivalentes a un 37.62%. Las estadísticas de la Junta indican que el voto femenino también será dominante en los comicios de este domingo, pues abarcan 4.176.365 mujeres. Los votantes en el exterior son 863.785, distribuidos en 66 países. El 77% es mayor de 36 años. En el exterior también las mujeres son más, pues abarcan un 54%. En tanto que en el territorio dominicano, el 54.77% de los electores están concentrados en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal y La Vega. En esta contienda electoral se proyecta que trabajarán más de 190.000 personas, de ellas 55.000 pertenecen a la Policía Militar Electoral. Bueno, con esta información concluyo este reporte, pero paso con mi compañera Ruth Castillo, quien tiene otros datos importantes sobre el proceso electoral del próximo domingo. Adelante Ruth, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Gracias, Giseth. Estos 55.000 agentes militares y policiales, adscritos a la Policía Militar y Electoral, muchos de ellos, desde la tarde de este jueves, ya se encuentran en los diferentes recintos electorales, para resguardar las valijas y equipo que lleguen hacia los diferentes centros de votaciones. En las últimas semanas se han realizado una serie de encuentros para recibir las directrices del Mayor General Juan José Otaño Jiménez, jefe de la Policía Militar y Electoral, y otros superiores, para que el proceso que se desarrollará en alrededor de 36 horas sea transparente, seguro y sin eventualidades. Estos agentes estarán distribuidos en 17 jurisdicciones electorales, donde, de manera coordinada por la Policía Militar y Electoral, garantizarán que todo el proceso transcurra en paz y en armonía. Los agentes militares y policiales, desde la tarde de este jueves, fueron acuartelados, situación que ha causado reacción en la ciudadanía. Es demasiado día, creo yo, porque imagínense, debería de ser ya por lo menos un día antes de las elecciones. Sí, es para mantener el orden y que todo salga bien, eso es lo que queremos, que todo salga bien. No está bien eso, para preparar el proyecto de la elección, sí. Tú sabes que estamos en elecciones ahora, y hay que acuartelarlos para asegurar los centros electorales. Yo encuentro que eso no debe de ser, porque verdaderamente ellos son los del orden, y hay mucha gente que se va a desenfrenar cuando sepa que los policías están acuartelados. En el día de mañana, sábado, inicia lo que es el acuartelamiento oficial para todos los agentes de nuestra institución, de manera específica, alrededor de las 2 de la tarde. Los uniformados deberán velar para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en un ambiente de paz y seguridad. Los agentes militares y policiales deben asegurarse, además, de que los observadores, tanto locales como internacionales, realicen un trabajo responsable, con seriedad y profesionalismo. Es toda la información, Wendy Hill. Paso contigo. Sí, muchísimas gracias, Ruth Castillo. Definitivamente que estamos ya a solo horas para las elecciones, para que el país decida quiénes serán los representantes en los poderes, tanto legislativo como ejecutivo, y durante todo este transcurso de esta primera emisión, pues estaremos presentando informaciones en ese aspecto. Para eso, pues voy a retornar nuevamente a los estudios con mis compañeras Rosangni y también con Julieta para que sigan informando al país y sobre todo en esta cobertura especial que tiene montado el grupo de medios telemicro RD Decide 2024.